Papá dice que cuando uno se decide, toda tu vida cambia y se adapta al proyecto que tenés. Es como un viaje, lleno de curvas y paradas, de errores, de fracasos, donde uno se busca y vuelve a empezar. ¡Suscríbete al canal! Sé que ya no sé quién soy y no sé ni a dónde voy. Sé que un viaje es descubrir, que vivir es elegir. Sé que busco mi verdad y que un viaje es soledad. Soy como una bicicleta, rueda, rueda mi historieta. Sé que al fin voy a llegar, siempre, siempre regresar. Soy todo lo que viví, más las dudas sobre mí. Sé que siempre será igual, si no arriesgo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Pensar que en estos mares Hay más de mil barcos hundidos En uno de ellos vino mi bisabuel Desde Asturias Vinieron a buscar oro con la ilusión de volver Y encallaron en Santa Cruz Y este tan antiguo Será de la expedición de Magallanes Me hace acordar A la historieta de papá Una mañana tempestuosa en el estrecho El viejo botero alguien boga Me contó la razón de su pericia Eran un viejo pueblo de pescadores y navegantes Que habitaban los canales fueguinos Hasta que un día Los náufragos hambrientos atacaron la aldea Los sobrevivientes para salvarse Abandonaron sus tierras Y se exiliaron en los mares del sur Allí tuvieron sus hijos Y desde entonces Bogan y bogan Enfrentando tempestades Al dejarme estenuado En la otra orilla Alguien boga me dijo Mañana será mejor Luego se retene A la traición Lo Lo Esto Lo